El Saladero Mi nombre es Agustín Tamborra, soy parte de la Dirección Municipal de Educación y actualmente estamos en el Naranjal de Pereda, un lugar que el Intendente Enrique Cresto nos encomendó para poder poner una puesta en valor y hacer un rescate histórico, contar un poco de lo que es la historia de este lugar. La historia de este lugar comienza en 1722 cuando los jesuitas con los guaraníes se instalan en este lugar y construyen el paraje Itú, era un paraje que utilizaban los jesuitas para transportar todo lo que era la Ruta de la Yerba Mate esa Ruta de la Yerba Mate que nacía en Misiones en el sur de Brasil y era transportada hacia Buenos Aires y hacia Europa. Los jesuitas tenían un inconveniente de poder transportar libremente todo lo que era la Ruta de la Yerba Mate por la costa, por el río Uruguay, por principalmente el Salto Grande y el Salto Chico les impedía la libre navegación. Entonces ellos lo que hacían era desembarcar toda esa producción de yerba mate en la zona de Federación y luego la transportaban en Gardeta hasta este lugar donde nos sentamos, en el Naranjal de Pereda. Perfecto, bueno estamos en la zona del Mirador ahora, si querés podemos seguir hasta adentro un poquito para que me vayas contando que es lo que tenemos, tenemos una iluminadora a ver que nos acompaña ¿Cómo se llama la iluminadora? Ailand. Ailand, bueno acá está, estamos yendo hacia el Naranjal de Pereda. San Antonio de Salto Chico San Antonio de Salto Chico se funda en 1769, tiene ya 40 casas, un cementerio, una capilla, una escuela más para muchachos y este puerto que mencionaba continúa con la Ruta de Yerba Mate. Luego San Antonio de Salto Chico, llegando ya al 1800, se empieza a despoblar porque los portugueses empiezan a invadir el norte de la banda oriental y la zona de las misiones. Entonces todo lo que era la producción de la Ruta de la Yerba Mate empieza a mermar, migra de este lugar hasta que este lugar vuelve a tener un protagonismo muy importante histórico en la historia de nuestra región, de nuestro país y de Latinoamérica. Perfecto. Cuando Artigas hace lo que se llamó la Redota del Pueblo Oriental. ¿Por qué se llama el Naranjal de Pereda? El Naranjal de Pereda, la palabra del naranjal es retomado de los naranjos que plantan en 1722 los jesuitas con los guaraníes en este lugar y también al mismo tiempo lo que hacen es un oratorio dedicado a San Antonio de Padua, patrón de Concordia, que es retomado de ese momento. Perfecto. El Naranjal de Pereda Hay una leyenda de los árboles, no sé si te has enterado. Sí, sí, la leyenda dice que si vos cuando ingresás contás los árboles que están en el acceso, al salir te encontrás con que falta uno. Ha habido gente que ha marcado con pinturas, con tiza, ha venido a marcar los árboles, lo he visto personalmente. Es por eso que venía esa pregunta también, ya que te tengo acá, te lo quería preguntar. ¿Qué sería esto? ¿Un castillo? Esto es lo que es la casa. En esta casa era donde vivía la gente y los trabajadores del saladero. Teníamos dos áreas, dos alas en la casa, el ala de los dueños, digamos, que era la zona más de lujo y la zona de la servidumbre. Los trabajadores no volvían a su domicilio en ese momento, en esa época, porque esto estaba muy alejado de la ciudad, sino que se quedaban acá mismo a vivir por varios meses. Bueno, esta sería la entrada del lugar. Genera como algo raro ya. Bueno, vemos las escrituras en las paredes, graffiti también, del lugar abandonado, ¿no? Sí, los grafitis que tenemos acá son ahí del 88, 87, hace muchos años. Esta casa queda abandonada después de la última dictadura militar principalmente. Son las últimas habitantes que hay formales de la casa. Y eso que se puede ver es la construcción original, los castillos originales de 1882. Sí. Ahora cuando... ¿Qué parte sería esta, Agustín, la que estamos ahora acompañando? Esta es la zona trasera de la casa. O sea, el ingreso principal de la casa es aquel que se ve. Allá. Ahí había un pequeño garage para que pudieran ingresar los autos y existe el patio interno. Luego esto es lo que distribuía en las salas la parte de servidumbre y la cuestión de los dueños. Y si nos movemos acá, esto sería una especie de habitación grande, no sé si es así. Son las distintas habitaciones ya de uso común. Después, ya llegando al 1960, se hacen varias desfacciones porque en este lugar se iba a establecer un hospital de salud mental. Las desfacciones que se hacen, por ejemplo, todo esto que está un poco derrumbado ahora, ya tienen el artillo hueco a diferencia de las otras paredes que habíamos visto anteriormente. Es algo más moderno, ¿no? Y es algo más moderno, en la década del 60, 1960, este hospital de salud mental lo querían establecer un grupo de familias de acá, de Concordia, que tenían familiares con distintos padecimientos mentales. Entonces estaban buscando un lugar que estuviera cerca de su casa y que no estuviera al mismo tiempo en el centro. Porque en esa época lo se pensaba mucho en la cuestión de encerrar a las personas que tenían alguna discapacidad o algún padecimiento. ¿Se las encerraba y se las aislaba o no? Se las aislaba, sí, no tenían acceso ni mucha relación con la gente. Pero al mismo tiempo los querían tener cerca de la casa para poder visitar. Esto que ves acá es la zona de las habitaciones. Y en ese momento lo que se hace es también se instala los tanques de agua y la conexión eléctrica. Ahí vemos, bueno, parte de Montpostería también caída, parte del abandono también tiene muchos años este lugar, por eso que estamos viviendo. ¿Lo van a reformar a este lugar? La idea actualmente del Intendente Enrique Cresto es poder recuperar el lugar y que quede como lo que es actualmente el Castillo San Carlos. Perfecto. La idea actualmente del Intendente Enrique Cresto es poder recuperar el lugar y que quede como lo que es actualmente el Castillo San Carlos. La política de neuropsiquiátricos en esa época era de que no podía haber puertas en los lugares. Sí. Porque los pacientes se podían encerrar, solamente había puertas en lo que eran los sieres de los pabellones. Pero las habitaciones y los consultorios no tenían puertas. Por eso tenían este tipo de pasillos tan angostos. Porque estos pasillos eran para que pudiera pasar una sola persona a la vez. Para que en este lugar, si había algún problema, se lo pudiera contener de este lado. Y este lugar donde nos encontramos actualmente, eso que se ve en la pared, es la instalación eléctrica. Según los testimonios de las personas que nos visitaron, era el lugar que estaba pensado para el consultorio. Y principalmente para algo que era muy común en esa época, que era toda la terapia de electroshock. Este lugar donde nos encontramos, que está conectado con las habitaciones, era para que el tratamiento de electroshock de los pacientes directamente. Es muy temerosa esta hora de ir a este lugar. O sea que nunca se llevó a cabo lo que estábamos poniendo. San Antonio, un celto de chico, al ser un poblado tan grande, necesitaba tener su propio cementerio. Sí. Y ese cementerio estaba en lo que actualmente es el Hotel San Carlos. El Hotel San Carlos, según cuenta la leyenda y los testimonios, se establece ahí en la época de la dictadura militar. Y cuando se empiezan a hacer las excavaciones para poder hacer los cimientos, se empiezan a encontrar los cuerpos y los cadáveres de esa funda de San Antonio de Salto Chico. Los habitantes que iban muriendo, se iban siendo enterrados ahí. Porque como es la cuestión geográfica, se da a entender que puede ser tranquilamente, como los cementerios siempre están un poco alejados de la población formal de San Antonio de Salto Chico, un cementerio guaraní también. Acá lo que estamos es en el otro cuerpo de baños. Este sería un baño, ¿no? Hospital de Salud Mental, ya donde los pacientes venían y hacían sus necesidades y todo. Y se cambiaban en el mismo tiempo porque las habitaciones no tenían puertas. ¡Wow! O sea que era... ¿Cuántas personas trabajaban acá habitualmente? Las habitaciones eran cuando en la época del saladero llegó a tener casi 250 trabajadores. Es uno de los saladeros más chicos, hay otros saladeros mucho más grandes, están en Concordia, pero 250 trabajadores era mucho. También el francés de Maggi lo alquila por un año. El mismo dueño de que construye el castillo San Carlos, también lo alquila y construye un sistema de vías que va desde el hostal hasta acá, hasta el embarcadero que está en la zona de la costa. Perfecto. Esto que se ve acá es la cocina. Como todas las construcciones de la época, las cocinas no estaban dentro del domicilio, sino que estaban aparte. Ah, ¿sí? El castillo San Carlos, por ejemplo, la tiene en el jardín botánico. En este caso, la cocina estaba en el sótano y el único acceso a la casa era por afuera. Hay una escalera por el lado afuera. Según los testimonios, en una de las salas se hacía todo lo que era la comida, la cocina, y en la otra se tenían a las gallinas, los animales, y al mismo tiempo se hacían chacinados. Actualmente se encuentra, se derrumbó el suelo de las habitaciones del Hospital de Salud Mental y lo que quedó fue tapada la parte de la cocina. O sea que toda esta parte que estamos viendo sería la cocina, inmensa. En verdad es el sótano nomás. Acá arriba lo que tenés siguen siendo habitaciones del Hospital de Salud Mental. ¿De cuántos años estamos hablando aproximadamente? Y el Hospital de Salud Mental data de 1960, o sea casi 70 años. Y ahora que lo estamos viendo a estas horas, es un lugar tenebroso venir acá. Sí, la verdad hay que tener un poco de coraje. Hoy en día contamos con alguna de las luces, pero en su momento no había ninguna clase de iluminación. Entonces eso también cambió mucho el panorama. Y hoy en día se está cuidando mucho más después de todo lo que fue el saqueo, tanto como el Castillo de San Carlos. Este lugar se saqueó solamente que no tuvo importancia porque como estaba alejado y no era un lugar que se conociera, todas las habitaciones ninguna cuenta con puertas, ni con las aberturas porque era el modelo de Hospital de Salud Mental de ese momento. No había privacidad para los pacientes. Perfecto. Es increíble las historias que tiene este lugar. Tim, la verdad que muchísimas gracias por contarme la historia de este lugar, por contarle también a la gente que nos sigue y te queríamos agradecer. No, gracias a vos por acompañarnos, para poder también permitirme ver este lugar de noche. La verdad cambia mucho el panorama cuando uno viene de noche y agradecer toda esta difusión para que más personas puedan venir a conocer la historia del Tanajal de Pereira, la historia de Concordia y la historia tan importante de la región. Estamos en este lugar que se convierte en la cuna del federalismo. Entonces es importante que cada vez más personas conozcan y cuando tenemos una historia oficial escrita por unitarios, es bueno recabar la información federal también. Muchas gracias, Agustín. Gracias, Agustín. Agustín.